Las cienes pueden sobrar, las cienes pueden sobrar Habrá que meter por el culo, habrá que meter por el culo Habrá que meter por el culo, tú vas a sobrar el tal Tú vas a sobrar el tal, tú vas a sobrar el tal Que sea del número 20, que sea del número 20 Que sea del número 20, pero sin ubicar, pero sin ubicar Las cienes no tienen filina, las cienes no tienen filina No se les puede sobrar, no se les puede sobrar Habrá que meter por el culo, habrá que meter por el culo Una sobrana, una sobrana Que sea del número 20, que sea del número 20 Que sea del número 20, pero sin ubicar, pero sin ubicar